Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Es un placer saludarles. Oiga, pues se ha dicho mucho, bastante se habla en estos días. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, posteriormente en la Cámara de Senadores, la reforma en la que el litio pasa a ser propiedad de la nación, un mineral estratégico. Por supuesto, es un botín desde el punto de vista que se le quiera ver y puede caer, bueno, de hecho está en manos privadas. El asunto es que el litio no hubiese generado tanto revuelo entre los empresarios, quizás era la ley que pretendían detener. ¿Por qué? Porque una vez aprobada esta ley, considerado un mineral estratégico del país, el Estado mexicano tiene la obligación de revisar los contratos. Una empresa china y otra inglesa en Sonora han peleado por obtener una gran cantidad de hectáreas donde hay un yacimiento que duraría. Es más, en 100 años no se acaban ese yacimiento de litio. El llamado oro blanco ha sido generador de comentarios. Hasta el senador Armando Guadiana de Coahuila, que es minero, dice que no hay tanto, que es pura arcilla, que no es para tanto. Bueno, eso ha generado también los comentarios de la oposición de que el Estado mexicano no tiene lo suficiente para explotar el litio. No, de fondo, son las reformas de Calderón, el que entregó hectáreas y más hectáreas a los empresarios chinos que luego lo vendieron a una empresa inglesa. Y mire, aquí le tengo, ¿cuál es la realidad respecto al litio en nuestro país? Es interesante ver cómo se ha comportado el propio poder legislativo respecto al tema que es el litio. Cheque usted, ¿el Estado mexicano tendrá la capacidad de explorar y de explotar el litio? Pues yo no tengo la menor duda de que puedan explotarlo. El asunto es que primero se tenía que nacionalizar para que lo puedan explotar. El Servicio Geológico Mexicano solo identifica yacimientos de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, según la investigación del Instituto Belisario Domínguez. La nacionalización de litio en México inicia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir al país en una potencia del mineral, pero levanta dudas sobre expropiaciones, la capacidad del Estado para explotarlo y la cantidad real de yacimientos. La reforma a la ley minera promulgada esta semana declara al litio como mineral de utilidad pública, cuya explotación será facultad exclusiva del Estado mediante un nuevo organismo público. Un modo similar al de Bolivia, detalla Juan Pablo Aguirre, investigador del apartidista Instituto Belisario Domínguez del Senado. Con esta reforma de litio, y lo importante es la explotación y el aprovechamiento, se puede convertir México en un referente, si no en una potencia mundial de litio, si será un país competitivo con otras naciones de América Latina como Chile, Argentina, Bolivia y Perú, según lo dio a conocer a la agencia informativa EFE. Al defender la reforma en el Congreso, Morena argumentó que México está en el décimo lugar de los 23 países con reservas del mineral con el yacimiento más grande del mundo, en Sonora, Estado del noroeste del país. El oficialismo que ha comparado la trascendencia a la reforma con la expropiación petrolera estimó que en ese yacimiento hay 243 millones de toneladas de litio con un valor de 70 mil dólares por tonelada, por lo que busca que esos ingresos vayan directo al Estado. Pero el investigador Aguirre advierte que no hay un cálculo exacto del nivel de litio en México y que se ha dicho erróneamente que México tiene las mayores reservas del mundo de litio, lo cual es falso. Bueno, pero el litio, ¿en manos de quién está? Hasta el día de hoy, esas reservas están, las mayores reservas de litio fueron cedidas a la iniciativa privada por un siglo. Ahí tiene el llamado oro blanco. ¿Y quién cedió todo eso? Pues Calderón, fue Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón pasó esto. La concesión para explotar, y aquí se desnuda una verdad, o sea, se queda al descubierto una gran verdad, sí hay litio y hay empresas que lo explotan. La concesión para explotar el litio, el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en el Estado de Sonora, fue otorgado durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. La recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013 ya en la administración de Enrique Peña Nieto a la firma Bacanora Litium, según información oficial. Esta es la empresa que lo conservó. A partir de la aprobación de la ley minera, la semana pasada que reserva para el Estado la propiedad sobre el recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión, en este caso involucra a una empresa china que tiene derechos sobre su explotación de acuerdo con datos oficiales. El mayor yacimiento de litio en México, conocido hasta el momento y catalogado como el prospecto con el mayor depósito de mineral del mundo, será explotado por compañías extranjeras hasta el año 2115. Sin embargo, el presidente Andrés Bernal López Obrador ha planteado que con la aprobación de la reforma a la ley minera se realizarán revisiones a las concesiones entregadas a particulares. Datos oficiales indican que el proyecto de litio en Sonora pertenece a la inglesa Bacanora Litium y próximamente a la china Ganfen Litium. Cuenta con siete concesiones, mineras en el municipio de Baca de Huachi, las cuales tienen un alcance de alrededor de ocho mil hectáreas. La mayoría de estas licencias tienen vigencia de 50 años, lo que significa que vencerán en 2065. No obstante, la ley minera establece que toda concesión puede extenderse por otro periodo similar, lo que significa que de solicitarlo, la explotación del yacimiento podría ser controlado por la empresa china o por alguna otra que pague por ella, dado que las concesiones pueden ser traspasadas hasta el año 2115. No obstante, ese tiempo sería insuficiente para terminar de extraer el litio que se presume contiene el yacimiento sonorense, pues de acuerdo con un estudio de viabilidad distribuido entre sus inversionistas, Ganfen Litium estima que los recursos de carbonato de litio de esa mina ascienden a 8.8 millones de toneladas, por lo que se necesitarían 250 años para agotarlos por completo. Es más de lo esperado. La cifra supera la divulgada en 2019 por Minin Technology y que al declarar el yacimiento de Sonora como el depósito de litio más grande del mundo reveló que este contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables, mismas que tenían 4.5 millones de carbonato de litio equivalente, es decir, al mineral que realmente se puede aprovechar para comercializar. Estimaciones de Bacanora Litium, la actual propietaria del yacimiento, indican que su planta en Sonora tendrá la capacidad de procesar inicialmente alrededor de 1.1 millones de toneladas de mineral por año, para una segunda etapa 2.2 millones. Esto rejaría una producción de 17.500 toneladas anuales de carbonato de litio en la primera fase. Es decir, lo que está vigente. Segundo semestre de 2024 y de 35.000 en la segunda. No especifica la fecha. Ahora bien, si no es tan importante, ¿por qué tanto ruido? El doctor Jalife, un conocido geopolítico y conocedor del tema, habló al respecto de litio. ¿Qué dijo? ¿Es tan importante? Claro que lo es. Vamos a escuchar. Le llaman las estimaciones geológicas, tienen otros datos, y ahí ya se denota de entrada la lucha por el litio, porque la manipulación de los datos al final del día lleva a su control, porque se requieren de inversiones. Y muchos de los países aludidos, pues a veces no gozan de ellas y hasta están dominados por hipotecas del FMI. Entonces, dicho esto, el momento de hoy del litio es muy claro. Es el gran botín, es el gran bellocino de oro, hoy le llamaríamos el gran bellocino de oro blanco, en que se disputan dos grandes polos de poder. Por un lado tenemos, lo inicia relativamente, bueno, los dos, vamos, no voy a meterme en cronologías, lo inicia, estamos hablando de Estados Unidos y de China, de ese tamaño. Son las grandes potencias que además de tener ellos mismos litio como reservas, lo están buscando en otros lados, primero para que no se lo lleve el competidor, y segundo, pues porque saben que es el auge de la, pues ya estamos en el 20, pues ya, ya inició y va a tener un gran despegue en los próximos 20, 40 años, todo lo que tiene que ver con su utilización. La conocida ya se sabe que se usa hasta en los smartphones, pero básicamente para los carros eléctricos. Estados Unidos tiene a Tesla con Elon Musk, que hoy es el hombre más rico del mundo, y luego pues China en forma gradual ha ido expandiendo su penetración a grado tal que ya se encuentra relativamente en Sudamérica y hasta en México. Entonces, esa es la visión hoy, a mi juicio, del momento del último, en donde Bolivia juega un rol primordial. Yo sí estoy de acuerdo con la clasificación alemana que ponen a Bolivia como la primera reserva mundial. El US Geological Survey no lo hace así, pero ellos se confunden porque hay un término, es que hay que saber clasificar. Primero tenemos la producción, luego vienen las reservas, y luego vienen lo que se llama resources, recursos. ¿Qué significa recursos? Son las reservas potenciales. Ahora, estamos hablando de que son estimaciones. Si todavía no existe así un monitoreo que acepten todos los países, pero son estimaciones cada país propone el suyo y también se meten los países exteriores a hacer sus propias taxonomías. Entonces, en resumen, yo diría, debido a esa, desprendiendo todo lo que acabo de enumerar, yo hasta he propuesto y lo digo respetuosamente, digo, no se vayan a ofender por ella algunos, pero lo digo respetuosamente, es en broma, yo suelo hacer un poco más. Creo que en lugar de que Bolivia se llame Bolivia, yo creo que es más bien Bolitio. Bolitio. Bueno, ahí tiene, sí, obviamente que es una reserva que tiene el país de México. Ahora, los empresarios chinos y estadounidenses están interesados en litio, por supuesto. México está en una fase exploratoria de lo que son las reservas nacionales. Le dan poca importancia que porque es arcilla de litio. Bueno, es que todo mineral requiere un proceso, un procesamiento. Y la República China, pues también ya tiene su modo de procesar toneladas de litio. No es exagerado cuando se habla de que este mineral puede servir, fíjese usted, y creo que por ahí va el tema, pero es algo que han hecho a un lado, como que no quieren tocarlo mucho, porque es un tema de vital importancia económico. En la geoeconomía global, México tiene un lugar preponderante. Entonces, la ley minera que fue modificada tiene un tema central, porque esto podría incluso equivaler, el equivalente, tener el equivalente para pagar la deuda externa del país. ¿Se imagina usted que se dejen de pagar miles de millones de dólares de la deuda del FOAPROA y de los saqueos con el litio, con las reservas de litio? ¿Se imagina el gran beneficio para el país tener producción de litio, el llamado oro blanco del mundo? Y decir que no es arcilla, no, 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 no. Estas reservas le representan a México un potencial, que nadie lo quiere reconocer, o que muy pocos, por eso puse la parte de este video del doctor Alfredo Jalife Rame, porque sabe de lo que habla. Bolivia es cierto, es el primero en producción mundial incluso. Sí, pero en América Latina también hay otros países que tienen litio, y México está entre ellos. En Norteamérica, bueno, pues tenemos un vecino, Estados Unidos es una potencia que también quiere litio. El futuro de los próximos veinte, cuarenta años, este mineral se cotiza a precios muy elevados. El nuevo oro blanco le llaman. Y entonces, ¿verdad que no está fuera del lugar que se haya reservado para explotación estratégica por parte del Estado mexicano? No. No, la mirada está puesta en beneficiar al país, ya sea con el procesamiento de litio o con la venta del mineral. Cada empresa tendrá sus propuestas. En ese sentido, habrá negociaciones, por supuesto, pero los empresarios tendrán que ir por la derecha. En este país ya no se permite lo que Calderón. Ah, sí, agarran quinientos hectáreas, agarran ocho mil hectáreas, agarran, o sea, fue una entrega del país descarada. Hoy las cosas son diferentes. Verdad que es muy importante esto del litio y nos han dicho, no, pues si es Arcilla, el propio Armando Guadiana, de Morena, senador de la República, donde no quieren destapar el gran valor comercial que tiene el litio y que nuestro país sí tiene grandes reservas que no se acaban en cien años. Imagínese usted si no tenemos. Ahora, si tuviésemos más. Amigas, amigos, interesante tema. Estaremos atentos y le informaré de cualquier cosa. Yo regreso con más, con más información.